Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente las 5 brujas reales más temibles de la historia. Actitude Fem son muchas las leyendas acerca de las brujas y por lo general asumimos que son seres fantásticos que solo existen en nuestros malos sueños. actitudfeme pueden visitarnos en actitudfeme www.actitudfeme.com actitudfeme como eliminar los calles con calcetines exfoliantes pusimos a prueba este peeling paraasting y nos llevamos una gran sorpresa ¿quieres saber si funcionó? no te pierdas este video y en ADCP actitudfeme la historia de amor entre Justin Bieber y Ale y Ballguin Actitude Fem hace poco se comprometió Justin Bieber con la modelo Ailey Baldwin pero ellos ya llevan tiempo recorriendo un camino juntos. ¿Quieres conocer su historia de amor? Pueden visitarnos en Actitude Fem ¿Cómo eliminar los calles con calcetines exfoliantes? Actitud Fem 554 La historia de amor entre Justin Bieber y Ale y Mulgwin Actitud Fem Actitud Fem 2 días ¿Eres una sociópata? Actitud Fem Actitud Fem 414 La pornografía ahora es un delito y se paga con cárcel Actitud Fem Actitud Fem 448 Mauricio Otmanin y Fernanda Castillo revelan las razones para no perderse ya veremos Actitud Fem Actitud Fem 413 Ana Mena revela su mejor truco para ligar Actitud Fem Actitud Fem 221 Asesina seriales con historias terroríficas Actitud Fem 345 Los mejores remedios caseros para aliviar quemaduras de sol Actitud Fem Actitud Fem 112 Esta imagen revelará tu verdadera personalidad Actitud Fem Actitud Fem 335 Tiras para quitar puntos negros ¿Funcionan? Actitud Fem Actitud Fem 259 ¿Cómo organizar el refrigerador? Actitud Fem 654 Inventos creados por mujeres que cambiaron al mundo Actitud Fem 251 de vicio confiesa lo que más ama de sus fans mexicanas Actitud Fem Actitud Fem 26 probando labiales de NYX Profesional Makeup Actitud Fem Actitud Fem 736 Almohadilla no solo es Marcela Cientos de mujeres desaparecen diariamente Actitud Fem Actitud Fem 627 Siguiente Alexander Hacha confiesa su gusto por el reggaetón Video de Actitud Fem con la presencia de Alexander Hacha En Manuel Influencers y personajes de la vida social de la capital del país La noche del jueves se llevó a cabo la presentación y el corte del listón de la exclusiva marca de ropa para caballeros Art Pepper en la tienda SEAS del Centro Comercial Perisur Ataviado con ropa de la misma marca, y tras enfrentar el tránsito ocasionado por la fuerte lluvia que azotó el sur de la ciudad En Manuel llegó al centro comercial para apoyar el lanzamiento de Art Pepper, ya que Alexander es sosio del proyecto, al lado de Jorge Curi Esta es una cosa más de las que hace, es una persona muy emprendedora, aparte es muy creativo, ojalá le vaya muy bien Es una ropa que funciona muy bien, porque este concepto se enfoca en poder cambiar con gran rapidez y facilidad De eso se trata, ellos no crean algo para que se quede, sino para que vaya cambiando y esperemos que les funcione Dijo en Manuel a los medios de comunicación sobre el proyecto de su hijo Por su parte, Alexander compartió que Art Pepper es algo que la apasiona y emociona mucho Ya que, gracias a la influencia de su padre y su estilo de vida, ha logrado desarrollar un buen gusto por el vestir y sobre todo por la moda Además de que en un futuro esperan poder realizar diferentes colaboraciones con diseñadores Específicos y con algunas celebridades Trabajo mucho con estilists Generalmente tengo muy claro que quiero y ellos me ayudan Porque conocen muchas marcas Son profesionales en eso Yo solo tengo buen gusto Tengo cierta educación en eso por mi papá Por la vida que he llevado y por el medio en el que me he desenvuelto Aquí lo que tratamos de hacer es una marca de ropa que sea accesible al público Es un colectivo de diseño Porque lo que queremos es que se involucren todos esos diseñadores emergentes y consagrados Para brindar su diseño al público, acercarlos y ser una puerta para ellos Más adelante tendremos líneas para darle un poco más de reconocimiento a algún diseñador Queremos colaborar también con artistas Que sea una marca que entre en varias generaciones Es una marca moderna, accesible, trendy y es atrevida en algunas prendas Señaló Acha A su vez, Curi indicó que ha estado trabajando durante dos años en lo que hoy es el concepto de art paper El cual resulta accesible al consumidor y al mismo tiempo reúne las tendencias del momento Bajo el sello de diseñadores tanto nacionales como internacionales El empresario también confirmó que será en dos meses cuando lancen su primera línea con una personalidad Que será un futbolista mexicano reconocido Más noticias en MSN Hijos de celebridades que no han alcanzado la fama de sus padres Galería The People